Pero me parece que tener una dotación de infraestructura como la que hoy vamos a inaugurar es un elemento que contribuye. Y por supuesto que el Estado fuerte también tiene que ver con esto, con lo que da institucionalidad, con las paredes y con los espacios. Como decía Nico, el tanque de agua siempre fue, desde hace muchos años, un lugar donde se daban respuestas a situaciones completas. Y bueno, hoy pudimos cambiar una infraestructura que estaba muy deteriorada, con recursos de todos los latrides y hemos puesto esto en valor. Y la verdad que es muy grato poder contar acá con compañeras que ya no están en el rol activo, pero que fueron muy importantes para atender en una oficina que en su momento hacía frío, tenía problemas en los baños, el techo que se nos caía. Bueno, hoy la situación es diferente y las chicas sobre todo porque, aunque también allá están todos, en esto de atender la situación social de los más humildes, se construye una comunidad de preocupación y de responsabilidad permanente para la atención de los más humildes. Así que, felicitarlos, van a estar en un espacio mucho más cómodo, mucho más lindo y con la posibilidad de que aquellos que vengan a buscar la asistencia del Estado que lo hagan en un lugar mucho mejor. Por eso, aspiro a que nos dé la posibilidad de enfrentar la cotidianidad, enfrentar cada mañana con dificultades una situación económica y social muy difícil. Esto me parece que va a ser un puntito más, un elemento más para colaborar con esto. Por eso, nosotros debemos, todos los lapidenses, pero sobre todo aquellos que tenemos... No es secreto mi posición política contraria a las medidas que se están tomando a nivel nacional y provincial. No es secreto para ninguno de nosotros que cada vez que un país llega al Fondo Monetario a pedir una asistencia, el resultado no es una política que favorezca a los más humildes. Es todo lo contrario. Pero eso no quita de que alguien que piense diferente, lo que nos toca, vamos a poner el hombro y vamos a estar ahí ayudando, en principio, a los más humildes. Y con eso, sé que cuento con todo el apoyo y la determinación y el compromiso de un grupo de gente que tiene mucha sensibilidad social, que se ha preparado para hacerlo y que cada día, cada mañana de trabajo, lo hacen con total determinación, con total compromiso y a partir de hoy desde un lugar mucho más lindo. Muchas gracias, mucha suerte y felicitaciones.